... Liliana Colombiana, Emma Cubana. Las dos acuden al Centro Guadalinfo de Benameji, en Córdoba, para participar en el programa formativo Hola Fabiola, que acerca el uso de las nuevas tecnologías a mujeres inmigrantes residentes en España. Este proyecto se dirige a este colectivo al considerar que las tecnologías de la información y la comunicación son unas herramientas muy útiles en materia de integración e igualdad. Me ha servido mucho porque gracias a ello pues tengo acceso a internet y buscar, ¿sabes? Ya depende igual la suerte que uno corra, si me inscribo o me cogen, me inscribo o no me cogen, pero de verdad que es mucho más fácil que ir al sitio a buscar un empleo, pues ya por aquí lo hago más rápido. Es un curso bastante completo, el que se enseña desde lo más básico el movimiento de un ratón, lo que es un procesador de texto, el escritorio, internet. Este es el caso de Emma. Antes de comenzar este programa, impulsado por la Fundación Orange y la Fundación Directa, apenas tenía conocimiento sobre el uso del ordenador. Hoy día ya es capaz de escribir un documento en Word o navegar por la red. He llegado aquí y no tenía idea de manejar el ordenador y desde que estoy aquí en el curso he aprendido a dar algunos pasos. Sé comunicarme con mi familia, buscar Google y hablar por las redes sociales. Hasta el momento, más de 300 mujeres inmigrantes de toda España han participado en esta iniciativa. Mañana nos vemos, que ya hoy hemos aprendido una cosita más, ¿vale? Vale. Venga. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Hasta luego.